o lo expresado en el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Conmary Rao. Llegó con vaya, ahora sigue con la espada desenvainada, dicen en mi pueblo. ¿Cómo que me voy a peinar, David? Que vine muy despeinado. Muy buenos días. Bienvenidos a Conmary Rábago a todos ustedes. El día de hoy, pregúntale a David de AARP. Espero ya tenga todas sus preguntas más que listas porque vamos a aprender muchísimo sobre los cambios de Medicare, sobre el seguro social y recuerde que ya también inició el periodo de inscripción abierta para usted que tiene que comprar su seguro en el mercado libre de seguros. Bienvenido, David. Un honor tenerlo con nosotros. De regreso aquí con Marí Rábago. Bueno, es lunes. Mari, es lunes. Estamos arrancando motores. Un saludo. Un saludo a todos ustedes que de repente están por ahí conduciendo las autopistas, están en su trabajo, en su casa, donde quiera que usted esté. Sepa que estamos aquí para hacer este programa. A veces le llamamos show, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra, para hacer este show, para usted. Sabemos que vivimos en un país muy complejo, muy grande, con programas. Yo prácticamente, Mari, todos los días vivo con estas cosas en mi mente y pensando en nuestra gente, cómo facilitar, cómo educar, cómo orientar sobre estos temas tan amplios y tan complejos muchas veces, el Medicare, el seguro social y la reforma de salud. Entonces, te cuento que aún esta mañana, viniendo para acá, todavía me estaba comunicando con mis colegas de nuestras oficinas en Washington, D.C., para recibir y confirmar información que es nueva. Les vamos a estar brindando información muy, muy fresca. ¿Buenas o malas noticias? No, pues, habíamos dado malas. Ahora siguen siendo malas, pero no tan malas. No para el bolsillo inmediato de cada persona. No, sí, para el bolsillo, pero no fueron tan grandes los aumentos que habíamos anunciado, Mari. Tú recordarás que nosotros hicimos, dimos unos anuncios de que estaban programados unos aumentos de primas en la parte B de Medicare y resulta que gracias a los esfuerzos de muchísimas organizaciones y, lógico, AARP siempre va a la vanguardia en estos esfuerzos. Llevando liderazgo. Definitivamente. Esa es una parte de AARP que no todo el mundo conoce. Se lleva a cabo en los capitolios estatales y, sobre todo, en el capitolio federal, en el Congreso, donde se le hace ver, se le informa a los congresistas de los impactos que tienen estos cambios en el bolsillo de las personas. Porque queramos que no, el inmigrante, nosotros somos inmigrantes, siempre tiene desventajas y tiende a no tener salarios muy, muy buenos, que finalmente, al jubilarse, pues el beneficio que logra acumular, vaya, del seguro social, pues queda un poco corto. También, muchas veces las personas, ya sea por necesidad o por no estar bien informadas, no ahorran en sus 401k, sus planes de retiro. Entonces, terminan llegando a la jubilación con poco, poco, poco dinero. Entonces, siempre se ven, pues, apretados y se ven presionados por todos estos cambios, ¿no? Quisiera, Mari, que juntos platicáramos sobre un tema que es extremadamente importante y tiene que ver con el presupuesto de Estados Unidos y también con un concepto que en inglés se llama debt ceiling. En inglés se llama debt ceiling. Que en español sería como el tope de la deuda, para hablarlo así muy corrupciónmente, o el límite de la deuda. O sea, si lo dijéramos bien, porque el inglés, el inglés es un idioma muy figurativo, o sea, te da figuras y la gente entiende lo que es, pero si tú no tuvieras que decir eso en español, se diría como el tope del techo de la deuda. Imagínate, un edificio tiene un techo que es el tope y ellos usan ese ejemplo para hablar de la deuda del país. En pocas palabras, no se puede traducir literalmente, que es con lo que me la llevo mencionando. ¿Por qué no decimos el límite? De la deuda. De la deuda. Es decir, la cantidad que se le permite al gobierno prestar para seguir pagando sus obligaciones. Incurrir en deudas. Acuérdense que eso no lo tengo. Eso me lo estudió. Eso nada más sale así. Pero volvemos a lo mismo. El gobierno tiene por ley una cantidad máxima que le indica cuánta deuda puede incurrir para pagar sus obligaciones, no para el presupuesto ve hacia adelante. El límite de la deuda ve hacia el presente. Es decir, lo que ya debemos. ¿Y lo pagamos o no? Bueno, el problema es que ese límite de deuda está en aumento, en aumento, y está como una bolita de nieve. Pues ahorita va como en 18 trillones de dólares. Yo sé que trillones no es correcto decirlo en español, pero lo vamos a decir. Porque no hay de otro. Porque es mucho dinero. Pero lo curioso, María, es que... Son millones de miles de dólares, para que me entiendan. Porque si los billones, que tampoco es correcto, no sé si son mil millones de millones. Claro. Entonces serían... Están los miles, los billones y los trillones. En pocas palabras, ni usted ni yo vamos a tener ese fondo, nuestra cuenta de banco, en ningún momento cercano, para que me lo entienda. Pero lo curioso, María, es que hay que dedicar, aunque sea un minutito aquí en esto del debt ceiling, o sea, el límite de la deuda. Es que cada año se pelean, se debaten los congresistas. Y nunca llegan a un acuerdo, ¿verdad? Porque uno dice, no, no le vamos a... No vamos nosotros a aceptar o a subir. Entonces, recordemos que ese es dinero que ya se debe. O sea, que en el momento de que no quieran subir el límite, prácticamente dejaría de operar el gobierno. Y en inglés le llaman government shutdown. O sea, que lo... ¿Cómo se diríamos? Government shutdown. En pocas palabras, que se cierra el gobierno en operaciones, porque no hay fondos para seguir operando. Imagínense que hemos estado muy cerquita en varias ocasiones. Se deja de operar. Es decir, cierran el gobierno. Como cierran la tienda. Así de sencillo. En pocas palabras. Pero fíjate que nosotros entendemos que, para los que siguen un poquito todo este asunto, el presidente, el presidente de la Cámara, John Boehner, ¿verdad? Exacto. Él acaba de ceder su lugar, por así decirlo, a un nuevo presidente, que en inglés le llaman the speaker of the house. Exacto. Que en español creo que le llaman el presidente. No le llaman como... No es literalmente el vocero de la Cámara. Sí, el vocero, no. Pero me gusta. De la casa. Podría ser, ¿verdad? El vocero de la Cámara baja, vamos. Baja. En fin, lo que sucede es que este nuevo presidente dijo, ¿saben qué? Vamos a empezar de nuevo. Vamos a lograr algo. Entonces, lo que hicieron es que se pusieron de acuerdo, Mari, y aceptaron subir el límite de la deuda para pagar sus obligaciones y seguir operando. Y encima de eso, le agregaron beneficios, ¿verdad? Para que el aumento que iba a haber en el Medicare no fuera tan grande. O sea, agregaron dinerito para reducir. Porque yo me acuerdo de haber anunciado que los que tienen Medicare en la parte B ahora iban a pagar 159 dólares con 30 centavos y eso subió de 104.90. Pues gracias a esos arreglos que siempre se pusieron de acuerdo y decidieron no pelearse por mucho tiempo. Milagro, dicen por ahí, ¿verdad? Eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo porque cuando se hace algo bueno, también hay que reconocerlo. Mal hay así que continuarán con otros temas también, ¿verdad? Bueno, pero ahora el aumento de prima de la parte B va a ser de 123 dólares. En lugar de 104, 123. Y para las personas que están en un presupuesto mensual fijo, que tienen el chequecito que llega del Seguro Social como base, que no tienen los fondos de retiro, como lo mencionaba usted, un foro 1K, o bien no tienen un trabajito de medio tiempo. Entonces, 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares es mucha diferencia al mes. Es mucho porque ya de por sí están ellos ajustados y limitados. Ahora, hay que entender una cosa, Mari, que la ley también estipula que cuando no hay aumento en el Seguro Social, es decir, en el beneficio de jubilación que reciben las personas cada mes, cuando no hay aumento, la ley prohíbe que a esas personas se les aumente la prima de Medicare. Es una protección, porque no hubo cola. ¿Te acuerdas que mencionamos? Me acuerdo muy bien de la cola. Cost of Living Adjustment, que es el aumento por inflación que da el Seguro Social. Pero resulta que este año no va a haber. Entonces, escúchenme bien. Los que están en Medicare, los que están en 2015 ya en Medicare y que paguen un mínimo de dos meses. O sea, que estén en Medicare por lo menos dos meses. Noviembre y diciembre. Por decir. Entonces, a ellos no aumentará la prima. Para ello, seguirán pagando los 104.90. A menos que tengan Medicare, pero que no estén recibiendo ya beneficios del Seguro Social. A ver, barájenme la despacito para entenderla mejor. O sea, lo que eso significa es que hay veces que hay personas que no se jubilan. Es decir, no reclaman sus beneficios, sino hasta después de los 65. Y ya tenían, llega a los 65 empieza el Medicare. A esas personas sí les va a subir la prima. O sea, que hay tres condiciones. La primera es haber estado ya en Medicare en 2015, por lo menos dos meses. Está recibiendo ya el beneficio de jubilación directo del Seguro Social y que de ahí le deduzcan, le quiten esos 104, que ahora se podrían volver 123. Pero si la persona ya ha estado en Medicare por dos meses, si le quitan la prima de la parte B del Seguro Social y no gana más de 85 mil dólares, que es la gran mayoría, o 170 mil por pareja, seguirán pagando los 104.90. Esas son buenas noticias dentro de todo. De las malas. De las malas, porque si van a ser 120 de 104, pues son unos 16 dólares, 15 dólares y fracción, ¿verdad? Ahora, lo mencionábamos, para las personas que están con un ingreso fijo, pues cualquier dólar, cualquier pesito, cuenta definitivamente en ese aspecto. Ahora, para aquellas personas, David, que apenas van a iniciar con Medicare, quizá a inicios del año, que todavía no califican, en enero, febrero o marzo, esas personas sí van a tener que pagar todo el aumento y nada más para estar seguras. Los 120 iniciando. La respuesta es sí. Sí, todas las personas nuevas en Medicare pagarán los 123 dólares en lugar de los 104, pero con letra mayúscula y negrilla. A ver. Pero, pero, pero. Alerta. Sí. Mira, Mari, existen unos programas que hemos, también lo hemos dicho mucho, y por eso les recordamos que la triple A del Medicare, nunca vamos a dejar de recomendárselas, es la agencia por excelencia para cuando se trata de Medicare. Ellos manejan todo esto. Area Agency on Aging. The Area Agency on Aging. Nada más que, pues, lo digo porque a veces es un poquito más complicado acordarse. Ellos manejan unos, y no son de ellos los programas, los programas son de Medicare. Se llaman Medicare Savings Programs, programas de ahorros de Medicare. Mucha gente que tiene ingreso limitado, Mari, les pagan esa prima de la parte B. Y si está muy limitado, también les pagan prácticamente todo. Ellos se les llaman en inglés dual eligible. ¿Qué le parece si con eso nos vamos a pausa? Y al regresar me explica exactamente cómo funcionan esos programas para dejarnos picados todavía. Y usted recuerda que si tiene pregunta o comentario, nuestras líneas ya están abiertas. Pregúntale a David de AARP 602-759-1910. El número en cabina. Ya volvemos. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, terza y sin arrugas. Labios carnosos y suaves. Con María Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo 69.95 utilizando el código CMR. Visita marirrabago.com para más detalles. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions. El aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. ¿Tienes estrés? ¿Problemas familiares? ¿Inseguridades? ¿Se te hace difícil manejar los problemas de la vida diaria? Una nueva temporada de Sin Límites ha llegado. Aquí les traemos preparado una serie de programas en los que vamos a tratar soluciones efectivas y prácticas para los problemas que nos atormentan día a día. Sintonizanos cada martes a las 3 de la tarde y también los sábados al mediodía. Sin Límites. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Hola amigos, les saluda Anabel Castro Thompson de Hospice Adabali, invitándolos para que nos acompañe el martes a la 1 de la tarde aquí por la 11.90. Como siempre, estaremos hablando de los servicios que ofrece Hospice Adabali, cuidado en casa, cómo hacer que el paciente se sienta cómodo con el apoyo de nuestro equipo en casa. Además, orientamos a la familia a sobrellevar una situación difícil. Acompáñenos los martes a la 1.00 pm aquí por la 11.90. Los esperamos. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos de los médicos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Soy Mari Rávago y le pido que ni por un segundo descuide a sus hijos. Traído a ustedes por 1190 AM, Azteca 41 y con Mari Rávago. Gracias por continuar con nosotros. Hoy pregúntale a David de AARP y gracias a María y a Carlos por su paciencia. Usted también puede comunicarse con nosotros al 602-759-1910, 602-759-1910. Vaya, están de mitoteros Quique y Dora hoy, ¿verdad? Bueno, amaneceron, pero bien alegres o con mucho café. A ver, díganos, están hablando más que nosotros. Ahora, David, ¿qué les picó? Vienen muy emocionados. Ya es lunes. Ya es lunes. Ya es lunes, es buena noticia. El temblor me los acudió de anoche, ¿verdad? Eso fue. Vámonos directamente con María, quien se une a nuestra conversación. Adelante, María, muy buenos días. Y pregúntele a David de AARP. Sí, buenos días. Mira, por ejemplo, en mi caso, mi esposo y yo, él es del 61, yo también. Lo único es que tenemos diferentes meses de cumpleaños. Cuando lleguemos al Medicare, ¿uno recibe, como digamos, un bill por separado o vendrían para los dos, uno solo? Bueno, aquí lo que, gracias María por llamar. Cuando una persona ya está recibiendo beneficios de seguro social, cuando llega a los 65, es decir, se jubiló temprano, entre paréntesis, el seguro social le va a mandar a usted la tarjeta de Medicare con la parte A y B, siempre y cuando tenga los 40 créditos y le van a empezar a cobrar el pago del cheque del seguro social. Si usted se va a inscribir a Medicare a los 65 y todavía no solicita beneficios de seguro social, ahí usted necesita iniciar el proceso y va a tener que tomar o aprovechar una de las dos o tres formas en las que se hace el pago para Medicare. Gracias a usted, María, por comunicarse siempre con nosotros aquí, con Mar y Raúl. Nos vamos rapidito con Carlos, que impacientemente estaba esperando. Adelante, Carlos, le escuchamos. Buenos días, Carlos. Se nos fue, Carlos. Bueno, la paciencia ahora sí que no nos duró. Bueno, puede llamarnos de regreso, Carlos. Usted también que tiene preguntas para David de ARP. El número es el 602-759-1910. Y antes de irnos a la pausa, también platicábamos, David, sobre estos cambios. A ver si nos puede dar más detalles para que no se nos pierda el hilo, ¿verdad? Claro. Estábamos hablando de que hay programas. Exacto. Hay programas de ahorros. Ahora, muchas personas se les confunde, vamos a decir, porque a veces traen dos tarjetas, Mari. Una de Medicare y otra... Ahí viene la llamada. Sí, Carlos, que le parece el regreso. Vamos a darle la prioridad, que si no, a lo mejor está trabajando y no puede esperar mucho. Adelante, Carlos, le escuchamos. Muy buenos días. Gracias por regresar. Gracias, buenos días. Bueno, yo tengo el plan A y B de Medicare, pero acabo de agarrar un trabajo y tiene servicio médico muy bueno. ¿Qué me sugiere usted? Yo también tengo de ARP. Yo pago 16 dólares al año por el ARP. Felicidades, Carlos. ¿Qué me sugiere usted? ¿Sigo por el plan de Medicare del Estado o por todo el plan que me ofrece la compañía donde acabo empezar a trabajar? Bueno, permíteme, Carlos, cuando usted dice, usted ya tiene más de 65 años, supongo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Esta es una pregunta un poquito difícil de contestar, pero le voy a dar información para que usted tome su propia decisión. La cobertura de Medicare es completa. A veces las personas tienen esa otra opción, pero ¿qué pasa, Mari? Que van a tener que pagar también por el otro seguro. Entonces, cuando una persona está satisfecha con su cobertura de Medicare y se puede quedar con Medicare, no tiene que comprar otra cobertura. Porque una de las dos va a funcionar como secundaria y la otra como primaria. Muchas veces se compra hasta demasiada cobertura. Yo le doy esa información. Yo pienso que podría platicar también con el coordinador de beneficios de su trabajo, a ver cómo funcionarían las dos coberturas. Pero muchos, muchos de los casos, si yo oigo testimonios de personas que prefieren quedarse únicamente con Medicare. Pero quiero aclarar que esa podría ser, esa debe ser una decisión muy personal. Bueno, si está cobertura completa para que ir a gastar más, diría yo, ¿verdad, Carlos? Por supuesto, por supuesto, claro. Esperemos que hayamos respondido su pregunta, Carlos. Gracias por unirse a nuestra conversación. Y nos vamos rapidito con Margarito. Muy buenos días, Margarito. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, cuéntenos. Yo quería preguntar, ¿qué tiene que ver el sobre azul que mandan? Yo agarro el Medicare. Y le mandan un sobre azul. Un sobre azul que mandan que lo llene y para que no me quiten el 104. Ah, es el programa de asistencia para que pague el Seguro Social, la prima de 104 dólares al mes, ¿correcto? O sea que usted tiene Medicare, pero todavía no está recibiendo beneficios del Seguro Social. Sí, yo tengo, yo estoy agarrando todos los días también. Los dos. Es el sobre donde tiene que llenar esa forma. Le digo porque tengo experiencia en casa, le digo que tengo a mi papá también. Y si no, me correteo a David porque todavía no le entiendo bien. Está complicada la cosa. El leer inglés no es la solución, se los aseguro. Pero es el sobre que le mandan para que llene el formulario para que le pueda pagar los 104.90 de prima del Medicare, el Seguro Social. Las deducciones o los beneficios del Seguro Social. ¿Como una cierta autorización? Exacto. Ah, perfecto. No, pues sí, si de eso se trata, ¿verdad? Ahora no la tenemos delante de nosotros, pero si eso se trata, pues lógico que hay que dar la aprobación para que le sigan, o sea, deduciendo. Pero si usted dice que todavía no se jubila o sí, o ya. Sí, yo estoy agarrando medicinas, pero no me quitan el cocaína del doctor ni de medicinas. ¿Usted qué edad tiene, Margarito? Ah, voy a cumplir 68. 68, entonces usted ya está jubilado por el Seguro Social y aparte recibe Medicare, ¿correcto? Sí. Sí, no, está bien, es muy normal que le deduzcan del Seguro Social la prima de la parte B. Si de eso se trata, usted debe seguir. ¿Esto ya sucedió y ha estado sucediendo todo este año? Sí, yo tengo ya desde el 10, 2010. Claro, ¿esto debe continuar? Nada más asegúrese que la información venga del Seguro Social y que no vaya a ser otro tipo de información, pero ¿es la primera vez o ya le ha llegado antes? No, el año pasado me llegó y lo mandé. Perfecto, perfecto. Sí, sí, puede seguir dando la autorización, eso es muy normal. Muchísimas gracias, Margarito, por unirse a nuestra conversación y que la pase excelente el día de hoy, ¿ok? Hasta la próxima, nos vamos rapidito con Rafaela que también se une a nuestra conversación. Adelante, Rafaela, muy buenos días. Buenos días, miren, yo nada más le quisiera hacer una pregunta al señor. Yo soy viuda hace seis años y me mandó decir el Seguro Social que cuando tuve yo 60 años todavía no los tenía en ese tiempo que fuera yo a verlos. Y yo fui y me dieron la atención de mi esposo, pero cuando yo hablé con el señor, me dijo que cuando yo me retiraba, que yo no me podía retirar ya, que a mí no me iban a dar dinero del que yo había hecho durante 30 años que yo trabajé para, pues aquí en Estados Unidos, que mi dinero ya no se iba a tocar. ¿Ya no qué, perdón? Que el dinero no me iba a dar, el mío, el mío, no, que me iban a dar el de mi esposo porque yo había quedado viuda, pero el mío. Bueno, le voy a explicar por qué. Lo que pasa es que si le están dando el beneficio y es mayor al suyo, por eso le están diciendo que esa va a ser la cantidad máxima que le van a dar. Es decir, ya ellos saben qué cantidad le tocaría a usted por su cuenta y al ver que el beneficio de sobreviviente, o sea, de por viuda, es mayor, le van a seguir dando ese y no los dos. Ahora mi pregunta es, yo estaba trabajando tres días por semana, pero mi condición física, tengo mis dos piernas con osteopteria, no puedo trabajar, ahorita no estoy trabajando, entonces yo no sé si agarraron un seguro médico de Obamacare o qué cosa, tengo 61 años apenas. ¿6-1? Sí, 61. Ah, sí, bueno, efectivamente, la opción más viable para usted sería en lo que le llaman pues Obamacare, en el mercado de seguros, eso sería lo más normal, y en base a su ingreso le van a dar ayudas. Y obviamente podría usted calificar quizá también para lo que es el seguro del estado, que es el que conocemos como Access, ¿verdad? Puede llamar directamente también al 602-266-0397, 602-266-0397, con Kio Health Connection, ahí le van a dar detalles y obviamente también opciones para el tipo de seguro que usted requiera. Muchísimas gracias, Rafaela, por unirse a nuestra conversación. Nos vamos rapidito con Carmen y después María, que también han estado esperando pacientemente. Adelante, Carmen, muy buenos días, la escuchamos. Muy buenos días, mire, yo le quería preguntar a alguien, quería hacer una pregunta a este señor. ¿A David? Yo ya estoy retirada, ¿verdad? Y a mí me están dando el seguro social, pero a mí me dan muy poquito el seguro social. Y ahora me dieron el suplemental, que es más grande, ya sea el suplemental, que es lo que yo estaba agarrando. Y la pregunta que yo le quiero hacer a él, a mí no me pudieran aumentar, por ahora que mi esposo todavía no se retira, apenas va a cumplir 60 años en este mes que viene, en enero. Bueno, en enero. Pero si él se retirara, a mí no me pudieran subir el cheque, yo y él estamos separados. Pero lo que quería saber yo, ¿no me pudieran dar más dinero, no me pudieran quitarme el suplemental y dejarme darme otra ayuda por el seguro de él cuando él se retirara? Bueno, mire, usted lógico que tiene derecho a beneficios de cónyuge. Todas las personas que están casadas y trabajaron sus mínimo 10 años tienen derecho a sus propios beneficios y a los beneficios de cónyuge. ¿Pero qué va a hacer el seguro social? Le va a dar la cantidad que sea mayor, pero nunca las dos. Entonces aquí, como no tengo yo... Supongamos que mi esposo se retirara, él tiene 60, va a cumplir 60 a los 62 que él se retirara, es lo que él piensa hacer. Si a él le da el seguro, ¿a mí me subiría de mí mismo? Como le vuelvo a repetir, sí tiene derecho a beneficios de cónyuge, pero el seguro se va a fijar en el sistema. Si lo que le está dando a usted es mayor que lo que le daría por beneficio de cónyuge, le va a dar únicamente lo que sea mayor. Entonces sí sería buena idea que usted llegue a la oficina cuando él se jubile y pregunte ya concretamente porque van a tener las cantidades concretas. ¿Te lo digo yo, que yo estuviera separada de todos modos califico? Bueno, ahí yo más bien me voy a reservar eso a que usted vaya y pregunte ahí porque hay ciertas reglas a veces que si la persona dice que está separada, la consideran separada, si dice que aunque estén casados, o sea, mejor prefiero que usted cuando ya suceda eso se acerque a la oficina del Seguro Social y les haga esa pregunta. ¿Le parece? Está bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y nos vamos rapidito con María. Gracias a Carmen. Ahora tenemos a María en línea. Adelante con su pregunta o comentario, María. Sí, buenos días para los dos. Buenos días. Mi pregunta es esta. Tengo cinco años agarrando mi Seguro Social. Este señor vino a mi casa y me inscribió y me ayudó, pero durante estos cinco años nunca se ha podido comunicar con nosotros. Nosotros le llamamos, nunca nos llama y yo me quiero cambiar. Pero por alguna razón, yo no sé, dicen que no puedo. A ver, vamos por partes. Cuando dice que un señor le ayudó, o mejor dicho, los cinco años, ¿de qué son de nuevo trabajando o ya en Medicare? No, yo ya tengo, ahorita tengo 67. Yo me retiré a los 62. Estoy agarrando desde los 62. Claro. Entonces, esta persona vino a la casa, nos ayudó, nos llenó y todo eso, pero nunca jamás se volvió a comunicar. Entonces, hay otra persona, yo estoy consigna, hay otra persona que nosotros conocemos entre las amistades y ella es la que nos pasa información, nos llama, nos hace juntas y yo me quiero cambiar con ella. Y les he llamado a la asigna y no me dejan cambiar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso no es correcto que no lo dejen cambiar. O sea, las compañías de seguro no tienen que obligarla a usted para nada. Si usted quiere cambiarse, lo único que tiene que hacer es llamar a la nueva compañía y cambiarse y asunto arreglado. O sea, no les tiene que pedir permiso a ellos. Usted, si usted ya decidió cambiarse a otro plan, cual sea que haya sido, si usted le tiene confianza a la otra persona, lo único que hace es que se cambia con la otra persona y automáticamente se le tiene que cancelar la otra póliza y si no, de todas maneras, por cortesía les llama, le digo, ¿sabe qué? Yo ya estoy ahora con otra compañía y se acabó. No la pueden obligar. Sí, pero yo no me quiero salir de asigna. Yo nomás quiero cambiar de, vamos a decir, agente o como se llame. Bueno, el agente, el agente en cierto sentido es secundario, no es tan importante porque los agentes van y vienen. A veces los agentes cambian o en ese sentido, si ese es el agente que le está sirviendo en su área, de repente por eso es que prefiere no hacer el cambio, ¿verdad? Yo, si usted de plano quiere cambiar a otro agente que no sea el que tiene, hable con el supervisor y a ver si logra algo de esa manera. A veces hablando con los supervisores, se logra un poquito más. Ok, entonces pido el supervisor. Exacto. Muchísimas gracias, María, por unirse a nuestra conversación. Usted también lo puede hacer llamando al 602-759-1910. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Pregúntale a David de AARP hoy con María Rábago. Periodismo con propósito aquí en la 1190. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludos los saluda su amiga Andrea Rosas, invitándote a que nos escuches en tu programa Ahorrando y Aprendiendo con Fontera, lo mejor en telecomunicaciones. Los jueves a las 9 de la mañana, yo, Angie, tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti, pero sobre todo, regalos. Así es que ya sabes, te esperamos en Ahorrando y Aprendiendo con Fontera, lo mejor en telecomunicaciones. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD, piel más joven, terza y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Marie Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo 69.95 utilizando el código CMR. Visita marirrabago.com para más detalles. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nomina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zanes Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Todo Arizona está en Contacto Total. El programa preferido por la comunidad hispana. Un programa serio, muy profesional y un programa con corazón. Todos los segmentos me fascinan, me gustan. Porque es divertido, nos dan consejos. Escuchar a Gabriel y escuchar a Yanita es algo maravilloso aquí en esta ciudad. Si necesitas algo, ah, Contacto Total. Un periodismo valiente, honesto. No, a mí me ha cambiado la vida. Gracias a todos ustedes cumplimos nueve años al aire y vamos rumbo a los diez. Contacto Total de lunes a viernes a las once de la mañana. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista. Cada lunes, miércoles y viernes a las cinco de la tarde por esta estación. Punto de Vista. Un programa realmente diferente donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las cinco de la tarde. Punto de Vista. No se lo debe perder. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos de los médicos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Soy Mari Rávago y le pido que ni por un segundo descuide a sus hijos. Traído a ustedes por 1190 AM, Azteca 41 y con Mari Rávago. Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en su AM, un programa con información al día de lo más importante de interés para usted. Estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes. Además, como cada mañana, mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo. Enlace 1190 AM El sabor del mar con un toque único sonorese se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de con Mari Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros y agradecemos también a varios de nuestros patrocinadores, entre ellos AARP. Pregúntele a David de AARP, usted puede comunicarse directamente con ellos al 480-414-7637, directamente con David. Signo con ellos, 480-414-7637, también Mountain Park Health Clinics or Centers al 602-243-7277. Si tiene o no tiene seguro médico, ahí le atienden Zanesla porque usted tiene derechos tras un accidente automovilístico. Recuerde que son dos ubicaciones en Phoenix y dos en Tucson al 602-999-9999. Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Todo lo que usted requiere en cuestión de seguro y procesos también de recursos humanos para su negocio al 623-249-4548. 623-249-4548. Lupita Villalobos de préstamos hoy al 480-395-8674. Si anda medio apretado de ingresos, puede ser la solución. Llame a préstamos hoy al 480-395-8674. Y Kigo Health Connection, que está disponible para ayudarle en ese proceso de comprar su seguro médico en el mercado libre de seguros. Al 602-266-0397. 602-266-0397. Los colegios comunitarios de Maricopa. Porque recuerde que juntos podemos más. De esta manera podemos avanzar en la educación, en la economía y como comunidad. 480-731-8998. 480-731-8998. Bien, David, nos habíamos quedado en nuestra conversación hablando sobre estos programas de asistencia para las personas que en realidad no pueden pagar la prima de 104.90. O bien que aumentará, como usted lo mencionó, a partir del 2016 a 120 y fracción. 123. 123. Bueno, fíjate, Mari, que en 2016, 70% de los beneficiarios de Medicare no saldrán afectados. 70% del 30% que va a salir afectado con estos nuevos, con los aumentos de prima y de hecho también de deducible. No lo habíamos mencionado, pero también en el deducible de la parte B va a haber un aumento. Ahora es de 147, ya no a 223. No subió tanto. Sí, era el más fuerte. ¿Perdón? Era el aumento más fuerte. Sí, también, exacto. Entonces, el 15% del 30% que va a salir afectado le paga el Estado la prima. Entonces, a la larga, un 15% va a salir afectado en 2016. Pero nosotros sabemos que cada año aquí, si todavía estamos vivitos y coleando, como dice el dicho, pues por acá estaremos para cada año darles los cambios, ¿no? Ahora, David, antes que continúe, esos cambios donde el Estado pagaría por esa prima, ¿cómo se reflejan en cada uno de nosotros en los bolsillos? ¿Hay aumento de impuestos o no? Esto viene del mismo fondo todavía que el que hablábamos, que ya se está secando, ¿verdad? El arroyito. Mira, Mari, lo curioso es que el Medicaid y el Medicare son dos programas que reciben fondos de los mismos. Es decir, cuando pagamos el fondo, el impuesto, el famoso FICA que tanto hemos mencionado, va a Medicare, pero ahí va incluido también Medicaid. Medicaid es el seguro del Estado, el que conocemos aquí en Arizona como Access. Bueno, es un programa, es un programa que incluye seguro médico, pero como lo hemos dicho, hay otros beneficios incluyendo los programas de ayuda de Medicare. Entonces, hay personas que tienen dos tarjetitas, fíjate, tienen la de Medicare y la de Access. Eso es casi en el 100% de los casos indica que están recibiendo ayuda del programa Medicaid, que como bien lo dices, acá en Arizona se conoce como Access. Y eso se debe al ingreso, porque una persona que gana por decir algo más de mil dólares o que recibe más de mil dólares, posiblemente sola, si es sola, no va a ser elegible para estos beneficios. Entonces, cuando una persona tiene sus dos tarjetitas, una de Access y otra de Medicare, casi, casi seguro que está recibiendo ayuda del Access acá de Arizona. Y es, haz de cuenta que tiene tanto Medicare como Medicaid. Les llamo. Ambos. Ambos tienen. Ambos coberturas, eso me gusta. Y luego, a ver. Bueno, eso es importantísimo porque, pues, la persona en lugar de que le estén quitando los 104 o los 123 de su seguro, ya no se lo quitan, fíjate. Me gusta. Ya ese dinero se queda en el bolsillo de la persona. Entonces, es extremadamente importante esto. Y, obviamente, estos programas, pues, están destinados a personas de bajos recursos, ¿no? Frecuentemente, y esto no ha pasado acá, pero fíjate que en Nogales, cuando estoy en la radio, hay personas que llaman y se quejan de que yo, que tanto que trabajé y que no me dan esas ayudas y vienen otros y les tiran un... Ay, Dios. ¿Verdad? Ya me la sé. Sí, entonces, para eso se hicieron los programas, para eso se hicieron, porque lógico que ninguna persona que tenga bajos recursos va a poder con todos estos pagos, ¿no? Entonces, son programas muy buenos para las personas de bajos recursos. Ahora, la sugerencia para las personas que nos están escuchando, para saber si ellas tienen o no estos programas bajo sus beneficios, ¿cómo lo pueden hacer con la AAA o a dónde pueden ir? Mira, yo, como siempre, estamos en el periodo que conste, por favor pongan atención, yo sé que ya lo están poniendo, pero en esto es importante por las fechas. Desde ayer, primero de noviembre, hasta el 31 de enero, el mercado de seguros de la ley o la reforma de salud del presidente Obama están en su periodo de inscripciones abiertas. Es decir, las personas pueden comprar planes o pueden cambiar. Y que conste que desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre es el periodo de Medicare, cuando las personas pueden hacer cambios. Y yo siempre les recomendaré que se comuniquen con la AAA de Medicare, o The Area Agencies on Aging, como se dice en inglés. Y el número al que yo les recomiendo es el 602, o sea, 602-241-6167. 602-241-6167. Y le van a atender en español para que, si tiene alguna duda, esta agencia, Mari, tiene acceso al Medicare para que la persona pueda preguntar. Royce, ¿yo qué tengo? No sé ni lo que tengo. Pero fíjate que este fin de semana me metí a la página de Medicare.gov y también ahí ya ahora hay una función en la que la persona puede alimentar un poquito de datos personales y le va a decir qué es lo que tiene. O sea, que las páginas de gobiernos están, como decimos también así muy coloquialmente, se están poniendo las pilas, Mari. Muy importante porque es muy complicado el proceso. Lo tenemos aquí frecuentemente, escuchamos la información y aún así de repente como que nos atoramos, nos pasa a todos. Claro. Incluso cuando visitamos ese tipo de páginas o nos llegan esas cartitas, esas notificaciones como el señor que nos hablaba anteriormente. Nos vamos a ir a una pausa comercial, David. Regresamos con más. Si usted tiene preguntas para David de AARP, recuerde, hoy es oportunidad. Llámenos al 602-759-1910. Estamos hablando de Medicare, de lo que es el mercado libre de seguros médicos, o el Obamacare, como se le conoce, y por supuesto también Seguro Social. Volvemos en breve con Mari Rábago aquí en la 1190. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui, en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991 480-839-2991 Les saluda Mili Casas. Para hacerle una invitación a que me acompañen este y todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, a una hora llena de información sobre bienes y raíces, compra, ventas, título, préstamos, refinanciamiento, y todo lo que tiene que ver con una transacción de este tipo. Les esperamos todos los jueves, casas y préstamos con Mili Casas, de 3 a 4 de la tarde en esta estación, y manténganse bien informados. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida, y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix, y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD, piel más joven, terza y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Marí Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo 69.95 utilizando el código CMR. Visita marirrabago.com para más detalles. Cultura Migrante Soy Enrique Mañón y te invito a que sintonices Cultura Migrante, un espacio de difusión cultural y un lugar de encuentro entre diferentes puntos de vista. Cultura Migrante nos incluye a todos, porque todos hacemos y formamos parte de la cultura migrante. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por la onda 1190 AM. Con una migrante, una migrante, una migrante. Me gusta la mañana, me gustas tú. ¡Atención! Dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. Gracias por continuar con nosotros. Y de nuevo, para variar, se nos va como agua entre las manos el tiempo con David Parra de AARP. Usted todavía tiene oportunidad de hacerle una pregunta al 602-759-1910. No solamente nos acompaña, nos da información, pero también pachangas de medio pachanguero usted, ¿verdad? Bueno, mira, yo pienso que… La vida es muy cortita, hay que vivirla. Con AARP yo les propuse que, pues, organizáramos eventos más divertidos, ¿no? Porque la gente le tiene miedo a la información, como que es un hueso sin carne, no le puedes ruñir, ¿verdad? Y hemos estado organizando… Sin sabor. ¿Verdad? Hemos estado organizando también eventos un poco más divertidos. Les voy a anunciar que este sábado, ya este sábado, y ya no vuelvo a la radio esta semana. Esta semana. Esta semana es la única vez que estaré a casa, es que ya no me oirán anunciárselos. Pero sí, desde las 5.30 a las 7.30 vamos a tener dos sesiones, una de dos horas de preguntas y respuestas, inglés o español. Usted vaya y haga sus preguntas, ahí le vamos a contestar sus preguntas, y si no, lo vamos a dirigir a donde le van a poder ayudar. A partir de las 7.30 de la noche va a tocar una orquesta que ya la conocemos. Tocan cumbia y boleros. Cumbia y boleros. Y de repente también hay un poquito de rock. Interesante fusión. El jazz también, que a veces lo manejan. Se llama la Orquesta de Chapito. Este tiene una trayectoria de muchos años. El original, el que fundó la orquesta, ya falleció. Creo que tuvo más de 100 años, falleció a los 100. Pero tiene un hijo que todavía está con la orquesta y tocan muy bien. Ya nos hemos deleitado con su música en dos ocasiones. Esta va a ser la tercera. Y el lugar es en una high school, en una escuela en Lavín. Está en la 59 avenida y la calle Baseline. O sea, no le voy a dar la dirección porque pues es una escuela. Sería 82, 25 al sur de la 59 avenida. Pero es claro, Baseline, la última calle casi antes de llegar a la montaña. Y fíjese que sí voy a necesitar que nos ayuden a invitar personas y a que nos acompañen. Apenas teníamos hasta hace unos 2, 3 días como 65 personas registradas y nos gustaría ver como 200. Así es que si usted, por favor, invite a sus amistades, vaya, acompáñenos desde las 5.30. Va a haber información, preguntas y respuestas. También va a haber agencias ahí que van a llevar información. Y a partir de las 7.30, por dos horas, va a haber baile, música. Si a usted le gusta bailar, va a poder bailar. Si nada más deleitarse, pues ahí vamos a estar también en el evento. Y es la escuela preparatoria Betty Fairfax High School. La Betty Fairfax High School. Lo pronunciado así casi como en español. Y 59 avenida y Baseline. Ahí está un semáforo y ya usted entra y busca. O sea, pues ahí vamos a tener algunos anuncios para que no se nos pierda. Y esto es a partir de las 5.30 de la tarde, este próximo sábado. Así que ya lo saben. Acompaña a David Parra de ERP. Vaya con sus preguntas para que se le aclaren todas sus dudas. Queremos que antes de que haga usted su decisión del plan o que conozca bien cuáles son todos los beneficios a los cuales usted califica para que tome la decisión más acertada y lo haga usted directamente. ¿No es así, David? Por supuesto. Como repito, vamos a tener dos horas para que las personas lleguen. Tengan preguntas y pues darles las respuestas, dirigirlos a las agencias que les van a ayudar. No sé si hay alguna llamada, María. María nos pregunta fuera del aire que si la tarjeta de ERP, en qué sucursales, en qué tiendas se puede utilizar para el descuento. Son muchas. Claro. Yo le daría un consejo que siempre pida descuentos donde quiera que vas. Te diga, ¿tienen descuentos para ERP? Sí, generalmente en los restaurantes dan. Pero mire, yo le pediría también que llame al número que aparece detrás de la tarjeta y pídales un guía de descuentos. Usted lo único que tiene que hacer es llamarlos, dígale, necesito un guía de descuentos, se lo mandan por correo para que le den una lista. Porque son muchos, son muchas áreas y con eso tiene usted, se lo van a mandar. Y usted va a saber con lujo de detalles dónde usted puede aprovechar todos los descuentos de ERP. David no llega a solicitar la tarjeta, entonces no le puede decir dónde la utiliza él, ¿verdad, David? No, fíjate que yo cumplo ya los años, pero me di cuenta, consiguiendole la tarjeta a mi esposa, que yo soy lifetime member. O sea, miembro de por vida, sencillamente porque soy empleado de ERP. ¿Y no lo has utilizado? Sí, sí la he utilizado. Una vez me ahorré 20 dólares en una ocasión que estuve en Somerton, en un hotel, un viaje de trabajo y pregunté, oye, ¿dan descuento? No, pues que sí y listo. En un ratito, en una vez que los eran, 20 dólares que me ahorré. Perfecto. Queremos agradecerle, David, como de costumbre, que nos acompañe trayéndonos tanta información y que clare las dudas de nuestro auditorio. Recuerde, usted puede comunicarse directamente con David Parra de ERP al 480-414-7637 y, por supuesto, en los medios sociales también, conmaryrabago.com, encontrará este programa y los recursos también de los cuales se hablaron. Que la pase bonito y mucha suerte en su evento este sábado. Gracias, Mari. Por allá los esperamos. Gracias, Enrique Mañón, también por acompañarnos en los controles y personal de Conmary Rábago. Hasta la próxima. Está usted escuchando KNV 1190 AM, con 5 mil watts de potencia, Tolezón Phoenix.